¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día muy lindo. Hoy empiezo tempranito. Hoy sí me desperté más temprano y ya empiezo el día más temprano. Vamos a arrancar con los calendarios de Adviento. Hoy es 11. No enfoca. Ok, hoy nos tocó una crema para los pies y el de Lancome. ¡Uh! Es una máscara para pestañas. O sea, un rímel. ¡Uh! ¡Oh! Y para la actividad del día de hoy voy a hacer trampa. De hecho, por eso me levanté temprano porque tengo muchas ganas de ir a comprar plantitas. Y estuvimos viendo ayer las fechas y todas las cosas que tenemos que hacer en el mes. Y solo hoy podemos. Hoy es nuestro día para ir a comprar plantitas. Uno de los papelitos dice comprar nochebuenas. No sé este qué dice y no sé en dónde está el de las nochebuenas. Así que este lo voy a dejar aquí afuera y cuando nos salga en el calendario de las nochebuenas lo intercambio y ya abro este. ¿Va? Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a irnos a los viveros a comprar plantitas. Tengo solo dos, tres en mente que sí quiero comprar. Esperemos encontrar porque en estas fechas solo hay nochebuenas. Como que todos los viveros se llenan de nochebuenas. Espero que encontremos plantitas bonitas. Y pues sí, vámonos. ¡Acompáñame! ¡Gracias! 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 ¡Listo! Estas son todas las plantas que compramos. Esta vez no fueron tantas, aunque sí son muchas, pero creo que el año pasado compramos más. Esta vez compramos muchas grandes porque necesitaba sustituirlas porque ya tengo muchas muertas por toda la casa. Por ejemplo, esta que está aquí. Ahorita les enseño cuál va a sustituir. Y esta también. ¿Qué pasó? Miren, esta que está aquí en la tele ya está bien enferma. Esta está a punto de caerse y le salió como una plaga. Entonces ya, esta la vamos a cambiar. Esta todavía aguanto un poquito, pero igual ya me gustaría cambiarla. Y esta palmita que tenemos aquí también la teníamos en otro lugar y se murió y no se ha podido recuperar del todo. Así que también la vamos a cambiar. En esta maceta queremos poner espadas, así que las compramos de una vez. Pero ahorita están estas, Nochebuena, que son falsas. Entonces las vamos a dejar ahorita en esta temporada, pero ya después paso las espadas para acá. Ya acomodé todas las plantas por toda la casa, pero mañana les enseño porque ya no hay buena luz y porque mañana pienso pasarlas a las macetas. Entonces mañana ya les enseño todo eso. Ahorita ya me voy a poner la pijama para estar más cómoda. Me voy a preparar algo de cenar y después me voy a poner a editar este video. Así que, bueno, primero a ponerme la pijama. ¡Listo! Ok, me voy a hacer una tostadita con aguacate y tengo del pollo que pedimos la otra vez. Me sobró un poquito, así que me lo voy a calentar. ¡Uh, qué rico! ¡Oh! Ya me estoy quedando dormida en el sillón y todavía me tengo que poner a editar este video, así que me voy a despedir. Me voy a ir a editar. Los veo mañana. Ah, no, no, no es cierto. No los veo mañana. Les recuerdo que mañana domingo para ustedes no hay vlog y todo lo que grabe mañana sábado se los voy a subir hasta el lunes. Así que nos vemos el lunes, tengan un lindo día, buenas noches, hasta el lunes. ¡Adiós!